Hola, hola, qué tal, cómo le va, saludos cordiales, buenas tardes Recorriendo las mejores canchas del país Encontramos un partido acá, en Dedo Loeco, Oli Tu canal, hoy con el partido entre Borrego y Kiko Borrego estará acompañado por Eduardo El Mellizo y El Oso Miren, es tanto que Kiko, que lo vemos en pantalla, estará acompañado por el hermano, Roder y por supuesto, Chuyabuela, que será el servidor Bienvenidos a todos, Dedo Loeco, Oli, los acompaña acá en la cancha del Arenal La cancha del Arenal, la cancha del Arenal, bienvenidos, ya se viene el ECO, Oli Nos metemos al partido, señores, bienvenidos, muy buenas tardes a todos Buenos días, buenas noches, aquí arranca el compromiso entre Kiko y el Borrego Eduardo El Oso Borrego Ya está Robert, quitándole la pelota Toca nomás la pelota el Borrego y ya se genera el primer punto del partido 1 por 0 marcador, ya gana Kiko Kiko frente al Borrego, partido acá en la cancha de DW, Cueblo y tu canal El Oso Llega bien, la pasa Paladitos, pasan la pelota Lo va llevando, lo jala Ahora, desde ahí, tendrá que alzar Pelota puesta, Kiko 2 por 0 ya Robert, al bate Corta El Oso Eduardo Picando para ponerla, pero no puede Pelota puesta ya, Kiko, 3 por 0 el marcador 3 por 0 3 por 0 Hola Turma para Eduardo al bate Estamos en la cancha del Arenal para disfrutar de este partido Con la marca correspondiente del Ecuagoli en la provincia del Oro Robert, Kiko Se alzó esa pelota, Borrego, un poquito atrás, pero En el descabez se lo pone, un punto ya 1, 3 el marcador Vamos a tener un gran partido acá Recuerden que Nosotros siempre poniendo contenido especial para ustedes Para que lo disfruten Chulla Robert Alzada Virada y puesta El Borrego sacando pelota y poniendo pelota Gracias por acompañarnos Recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal No es una obligación Solamente si quieres aportar y apoyar con nuestro trabajo Y el trabajo nuestro es simple Nada más Llegar con el contenido De los mejores Videos de Ecuagoli Así que recuerden Suscríbete Gratis Chulla Desde ahí Robert En el descabezo Viene Eduardo El Oso Cruza de pelota Y esto se empata 3 por 3 3-3 Y Eduardo Lo busca Chulla Robert Kiko Viene el Oso Con raqueta Alza el Borrego Cruza la pelota Saca mal Pero ahí la pasa la pelota Bien Eduardo Va el Oso Que también midiéndole Calculándole el coloque Pero está pasando Se alza la pelota otra vez Viene Borrego Cruza Lo lleva Lo jala Y la pone 4-3 El bate lo tiene Eduardo Y lo ubica A Chulla Bien paradito Punto más para el Borrego Ya tiene 5 Ya recibe Chulla Robert Cortita No Borrego No llegaba Robert Tiene el bate Eduardo Ahora el Oso Pasó esa pelota Elevándose nuevamente Luego del servicio Y Chulla Puesta la pelota Del Borrego 5-3 El marcador Ya 5 Eduardo Subete Corto Chulla Robert Kiko La pelota Corta alzada Desde ahí El Oso Buscándolo Corta y puesta La pelota De parte del Borrego Ya tiene 6 El Borrego 6-3 El marcador Chulla Salsa Kiko No llega la pelota El Oso Desde ahí Oso alzando Al centro Y se pone el cuarto 4-6 Bate Lo tiene Robert Eduardo Firme Ahora el Oso La pelota Estaba pasada Bueno Dice que era pasada El árbitro del partido Corta 5-6 6-6 5-6 5-6 Bate Eduardo La señal D-W Pueblo Y Tu Canal Estamos Desde el Arenal Este partido Pactado Para disfrutarlo Uy A ver Pelota Para que La alza El Oso Ya Pues Segura Segura Alza Robert Buen centro largo Cancha 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 De W Cuabol y Tu Canal Aquí está El Borrego Por encima Poniendo la pelota Hola El Oso El Bate Lo recibe Chuya Alza Robert Kiko Se alzó esa pelota Viene La remata Y puesta El Oso El Oso El Bate Ya tiene un punto más Robert Bien Llevarlo Pasó Robert Llegó Ahora Chuya Pelota Que remata La busca Solo pasa Paradito Kiko Bien Corta Ahora Chuya Cortita Esa pelota 5-6 El Oso El Oso El Bate Para Robert Se alzó esa pelota Desde ahí Eduardo Arriba Pega 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 Bien Saca Bien Chuya Pasa la pelota El Oso Eleva Eduardo Y ahora En el centro Puesta Punto más Ya lo tiene El Borrego 7-5 El marcador Salsa 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 Kiko Cerrada La mano Eduardo Ahora el Borrego 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 8-8 Ocho Ya tiene Borrego Sigue batiendo El Oso Corta Chuya Robert Geloso Hazla valer Le dicen Hazla valer Cortita Y la pones 9-9 9-9 9-9 Por la alzada Bombita por encima De los muchachos y la pelota cae Ahora sirviendo a Robert Desde ahí, Chuya Salta, salta, le dice Llega bien Eduardo Pelota del oso, Borrego en el medio Tapa nuevamente a Robert Desde atrás, pelota puesta Puesta, puesta, puesta la pelota El partido 6 para Kiko 9 para el Borrego El bate lo tiene Chuya Pelota la cruza 9-6 Hay que sacar ventaja Lo vimos un poquito golpeado A Chuya No se va a mover mucho Entonces, Robert Para atrás de esa pelota No tiene Chuya Lo busca el centro, Eduardo Ahora el oso Bien, para pegarle Pero no La saca mal Chico ¿De acuerdo? Todavía abierto en la pantalla T.W. Cogolito Canal Desde la cancha del Arenal Aquí está Kiko Peloso Haz la valer, le dice Haz la valer, haz la valer Haz la valer Se mete por el centro Robert engañando Dándole todo el campo Y pelota, mala pelota Mala pelota Es mala pelota 10 ya para el Borrego Chuya Robert Pasa la pelota por encima Y ya esto es Borrados ya Están borrados Un punto más Y no, 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 no No se juega más Acá en la cancha del Arenal Esa Robert Kiko Buen bate Pero el barbo hay firme Peloso Baja pero Llegable la pelota Todos quieren ir a la misma pelota Mala pelota La descabezada del Borrego Ya tienen siete ya Siete 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 borrados Está celoso Bomba El bate lo tiene Chuya De cariño Le dicen Selo sin Aca A Chuya A la raya Este es el último cambio Ya Para formar el punto La pelota se alza Kiko Chuyita el bate Eduardo Ahora el Oso En la pegada Hacia atrás No la puede Resetar bien Jugada hecha Baloso el bate Más adelante Eduardo Corta Robert Esa bola estaba pasada Y el árbitro dice Se acabó El primer quince Lo ganó Borrego Lo ganó Borrego Primer quince Se acabó Acá El ardenal Vamos al segundo quince Ya Preparado Partido listo Ya está el Borrego Ya están los muchachos Del otro lado Chuya El bate Esto se juega La segunda parte Lo solzando Viene el Borrego Se pasa esa pelota Robert Ahora sirviendo Desde ahí Chuya Borrego No vale la pelota Doble bote Esto no vale Se le pegó la pelota En la mano Ya tiene uno por cero Kiko Eduardo Salsa esa pelota No vale Dice Dos por cero Ya gana Kiko Buena pelota Dieron por mala Bueno Tres cero Eduardo Eduardo Desde el fondo Lo busca A Chuya Robert Kiko Alzada la pelota Solo para que roben La recente Otra vez Chuya Tres cero El oso Desde ahí Alza bien Robert Ahora Para un punto Para un punto Para un punto Punto Uno Tres El marcador Segundo Quince El primer quince Como ustedes saben Lo ganó El Borrego Desde ahí El bate lo tiene Chuya Mala Edu Erua Erua Le pararon por la chulla Chulla con raqueta Ahora Robert Corta el borrego No llega Ahora el turbo le toca a Robert que lo bate Marcador señala 4 para Kiko Uno para Borrego Alza el oso Una alzada más El bate lo tiene el borrego Lo busca Chulla Robert Pero está bien puesto de Kiko Turno lo tiene Robert Que bueno Cinco tiene Ya Kiko A ese gordo Seis ya tiene Se juega ya El oso Ha regalado muchos puntos en este avance del segundo tiempo el borrego Partido está 1 por 6 Bien fuera Robert que alza Cortita el oso Se vio el segundo 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 Pero la cañada la hizo Guardado 2 por 6 El marcador Otra vez Desde ahí Kiko Yema Yema nada más Kiko sacando Del oso Al centro Saca el tercero del partido Mineloso Robert tapando Este compromiso Está poniéndose al rojo Vivo Eduardo Balbate Ya tiene el borrego 4-6 Eduardo Macachín El oso El oso ¿Qué pasada hoy viene a hablar La pelota la tiene Eduardo Esa pelota la tiene ahora Robert Y Kiko la pone al centro 6-4 ¿Qué pasada hoy viene a hablar La cortita de Kiko Que hace el séptimo ya No se la alza No se la alza Otra vez El otro camino Pilota la alza 4-7 el marcador, Borrego gana el primer 15, segundo 15 lo va ganando Kiko, estamos en la cancha de DTW Cuabolitu canal y la cancha del Arenal, nosotros somos una cancha que está siempre dando vuelta por las diferentes del país, se enciende la cámara y siempre buen contenido y en esta plataforma, en este canal siempre te decimos que el bate lo tiene Robert y nadie se lo quita, ese es nuestro sello característico, pegada, bien la tapó Robert, cortita el oso, Eduardo, en medio otra vez, oso, paradito tiene que pasarla, vamos Kiko, vamos Kiko le dice la barra, ya tiene 8, toma un poquito de ventaja y la diferencia realmente la sacan las jugadas que tienen equivocación como en este tipo de acciones, 8-4 pero tapas, cambio bien, el oso, Eduardo, ahora ya tiene el 5, el borrego, el borrego, el borrego, se quedó en la red borrego, a ver, yo voy de gordo, pero está buena, pero está buena, pues si parece, 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 el oso, el bate suya, hola Robert esa pelota ha metido al centro el contenido que le ponemos aquí es exclusivo así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de nuestro canal canal digital, en Facebook y en YouTube también, lo único que te podemos decir es de que nuestro trabajo está siempre a la entrega de ustedes, del televidente, de aquel que se suscribe con nosotros alza Robert otra vez, Eduardo Chico Chico otra vez Kiko ahora Kiko ya Kiko sin fuerzas sin fuerzas dos pasos a la pelota ya tiene 6 borrego 6-8 marcador Robert Robert Chico rober Chico 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 Eduardo hacia arriba Robert 7-8 7-8 Corta, chulla Robert Y Kiko poniendo el cambio Bien, se hace la pelota El centro y la pelota puesta De parte de Borrego Chuya, ahora Bien, tapada Bien, el empate Y se empató esto, 8-8 Una gran ventaja la tenía Kiko Y ventaja que se terminó Ahora se empató Robert Va Robert Era una bola que tocó la red, pero 8-8 Cambio para El Borrego Oh, no llega Kiko, eleva la pelota El bate El oso Red, 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 red Cambio Eduardo Eduardo El mellizo Vuelva Los mejores exponentes del ecuagol Y aquí a través de La señal de D W ecuagolito Con el Robert Se alzó Eduardo Ahora Una alzada más Una alzada más Una alzada más Puesta Vuelva Va Eduardo Recibe Robert Kiko Se resbala El mellizo 8-9 El marcador Bravo este partido Una ventaja que tenía Kiko Ya esto se quedó Diluido Ahí está Lo mejorcito Camarón Salud para la gente Los seguidores La gente Caramba Por favor Camaleón Camarón ¿Cómo que le dicen? Eduardo El oso Empuja Empuja Saca bien la pelota Ahora Robert Y Eduardo Otra vez el oso Puesta Saludos para Tubito Saludos para Tubito ¿Dónde está Tubito? Saludos a Tubito Saludos a Tubito Tubito Saludos Bueno los muchachos Mate Eduardo Roberto 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 8-9 El marcador Eduardo El oso Para pegarle Pero no le pega Ahora se empató esto 9-9 Ahora lo tiene El oso Roberto Roberto No hay nada por parte de Kiko Sacando de una pelota Otra sin punto 10 ya Bien alzada Todos a la misma pelota 9-10 9-10 El marcador Va el oso Al bate Centro largo Salta 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 Mira el poste Turno para Kiko Eduardo Veloso Veloso Y puesta Se empata el partido Esto es 10-10-10-10-10 Por 10 Bueno jugada está realizada Viene Robert Viene Robert Viene Robert Viene Robert Viene Robert Viene el alzada del oso Arriba está Se quedó Pachuya Un punto más Si no se juega más Unito más Unito más Unito más No Uy Se lesionó Por acá Kiko Se esforzó Demasiado Kiko Bueno Fue una jugada Muy esforzada Muy pero muy esforzada De Kiko Vamos a ver Vamos a ver si podrá saltar En la jugada Que le toca Va el guardo Vamos a ver si se da el saquito Se levanta El guardo Va Kanchin Ahora Ahora Mala pelota Mala pelota Salta 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 Y esa pelota No la sacan No la sacan Hola ¿Qué fue? Ñaguitas Pasando por la pantalla De lo que Poblí Una más Salta Salta El oso Bien Se enreda La red Y hunda Todavía Tiene un respiro más Por lo menos Para esforzar El medio pollo Vamos a ver Va Chulla 10 borrados Es el 15 Robert Dice Salta Carlos Salta Carlos Salta Carlos Llegó esa pelota Hola Kiko Bien Chuñita Este partido Todavía está ruñido Bien Eduardo Turmo para Kiko Gana el 15 Gana el 15 Bien Otra vez Kiko Otra vez Kiko Otra vez Kiko 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 El oso Por encima Por encima Puesta Bien 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 Kiko Puesta la pelota Los últimos segundos del partido 25 Ahora El oso No No llega Chuyita No llega Chuyita No llega Chuyita No llega Chuyita Completa con agua No llega Chuyita Y ahora El mate Recibe Chuyita Robert Ahora 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 No Otra vez Eduardo Maka Chuyita Cambio Cambio Todavía Se juega Se juega El último punto Otra vez Eduardo El oso Vamos arriba Sale la pelota Y va bien la jugada Y Kiko Define Llegando al 15 Llegando al 15 Llegando al 15 Kiko Se acabó el partido Ya 15 a 15 Todo finalizó DW Coaboli Tu canal Si señor DW Coaboli Y su canal Le dice Muchas gracias A todos Se acabó Se acabó Se acabó El partido Chao 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 Kiko Frente Al Borrego Acá en la cancha De DW Coaboli La cancha El Arenal Bye 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 Llegando al 15